Apoyó mucho, o todos los años digamos, la marcha de Paso de la Arena a Cazupay, Cazupá Paso de la Arena. Él les daba charlas. Realmente no sé si le pagaban o si él cobraba o no cobraba, pero él siempre era solicitado. De muchos lugares era solicitado. Hizo muchas publicaciones. Una de los patricios, una del hospital, varios suplementos del heraldo. Además lo tuvo a él como gestor, digamos, de muchos suplementos, aunque él no lo firmara. De eso estoy seguro. Colaboró con la Comisión de Patrimonio. Tenía una particularidad, no veía. Fernando tenía dificultades para ver. Incluso esa dificultad para ver le generó algunos problemas, porque había gente que creía que no lo saludaba. Yo conozco gente que dice, después que lo conocí y lo oí y conversé con él, lo empecé a valorar, porque yo creí que de egoísta nomás no me saludaba. Pero Fernando tenía un problema de visión tremendo. Incluso no me explico cómo podía leer y escribir tanto con esa problemática de visión. Yo personalmente lo aprecié, lo valoré. Él escribió pocos libros, pero tiene uno que es, para mí, sensacional. Se llama Tradiciones Rurales. Había comenzado una historia de Florida. Habrá hecho la décima parte apenas. Se murió. Se murió. Joven. Y no pudo concluir. En estas palabras quiero recordar y homenajear a Fernando también, ¿no? Que bien se merece que lo valoremos y lo recordemos más. ¡Gracias! ¡Gracias!